... Silverio y estos campesinos dejaron momentáneamente a un lado el azadón. Su objetivo es claro. Es controlar ese virus que nos vaya a subir a las veredas ya que por el momento no hemos escuchado nada arriba. Acuérdese del uso permanente el tapabocas. Son de Usme, zona que también se le conoce como la finca de la capital colombiana. Nuestro territorio Usme es muy diferente a otras localidades de Bogotá. Entonces tenemos ruralidad en una gran extensión. Localidad ubicada al suroriente de la ciudad y que entró nuevamente en aislamiento obligatorio contra la COVID-19. Hay que traer los tapabocas para garantizar que nuestros campesinos, que son los que nos llevan la comida a la mesa, se cuiden permanentemente. Así, puerta a puerta y con tapabocas en manos, su alcaldesa tiene como prioridad proteger a esta comunidad. Si sales sin tapabocas, eso me preocupa un montón. Me parece muy bueno porque hay personas que de pronto por la economía no tienen acceso a comprar un tapabocas. Buenos días. Son 350 mil habitantes y la componen 14 veredas en las que viven campesinos que, en su mayoría, gozan de no tener coronavirus. Está delicado. Lo único es que se fuera aquí en Colombia no va a ser el mundial. Y pues entendiendo las dificultades de conseguir tapabocas. Hasta el momento, en la zona rural, no hay ningún caso positivo y en la urbana se han reportado cerca de mil. Por eso, el objetivo de esta localidad es preservar la vida. 34.4. Con vida y con salud y cuidándonos podamos salir de esto juntos. Y mientras a Silverio y a todos les llega el momento de retornar a la Asadón, prometen que cumplirán su misión. Seguir cuidando, cuidando la región de aquí para Riatolas Veredas. Bueno, y ahora que el coronavirus está en su punto más alto de contagio en este país, el ejemplo de esos campesinos ya se empieza a replicar en varias ciudades. En Bogotá, Colombia, soy Daniel Muñoz Arias, Telemundo.